Hola muchachos, en este video hablaremos sobre las asambleas departamentales y sus funciones. Las asambleas departamentales son corporaciones de elección popular por un periodo de cuatro años que ejercen control político sobre los actos de los gobernadores, secretarios del despacho, gerentes y directores de institutos descentralizados. Se encargan de aprobar normas llamadas ordenanzas y de ejercer un control político o supervisión sobre el gobernador. Según lo establece el artículo 300 de la Constitución colombiana, los diputados o miembros de las asambleas departamentales tienen las siguientes funciones. Primero, reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a cargo del departamento. Dos, expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera. En tercer lugar, adoptar de acuerdo con la ley los planes y programas de desarrollo económico y social y los de las obras públicas con las determinaciones de las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento. En cuarto lugar, tenemos decretar la conformidad con la ley, los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales. Quinto, expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos. Sexto, con sujeción a los requisitos que señale la ley, crear y suprimir municipios, segregar y agregar territorios municipales y organizar provincias. En general, lo que buscan es lograr el buen funcionamiento de los departamentos y los municipios que lo integran, reglamentando la prestación de servicios, promoviendo planes de desarrollo e inversión económica y social, forjando tributos y administrando los recursos de entidades territoriales.